Bueno, la verdad que un partido muy, muy complicado, como todos en esta categoría. Al final el rival te lo pone muy, muy difícil en su campo, la gente aprieta, ellos van al máximo, nosotros también. Y sí que es cierto que muy contentos con la victoria, poner el foco en seguir puliendo ciertos detalles que nos tienen que convertir en un equipo mucho más completo y que sepamos jugar los 90 minutos al máximo nivel. Hombre, yo creo que entre segunda federación y primera federación hay un mundo de diferencia. En cuanto a los estadios, en cuanto a los campos, a los rivales, es todo mucho más complicado. Es más difícil lucir con balón, hacer partidos en los que seas dominante y ser tan completo. Pero creo que esto es la fuerza del grupo. Al final los chicos nos demuestran en las buenas que están muy unidos y en las malas más todavía. El otro día remontando el partido y levantando la cabeza, teniendo muchísima personalidad para sacarlo adelante, hoy tres cuartos de lo mismo. Conseguimos hacer el gol en la primera parte, el rival se viene arriba, nos pone las cosas muy difíciles. Desde mi punto de vista tenemos que mejorar, aunque está claro que ellos también juegan. Y luego consigue sacarlo por ambición y por mentalidad, que es un poco lo que tratamos de inculcarles. Es lo que depende de mí y un poquito más, y echar todo eso al bolsillo para conseguir sacarlo. Pues yo creo que simplemente hay que darle las gracias, las gracias en mayúsculas, porque que a estas alturas sigan apoyándonos es de agradecer enormemente y solamente animarles a que sigan viniendo porque nosotros trabajamos con un único objetivo, que es darles alegrías a ellos, que se sientan representados y que se sientan orgullosos. Es lo mismo que le decimos a los jugadores. Hay que salir de los partidos orgullosos, sin poder reprocharnos nada. Pues con la afición tres cuartos de lo mismo. Darles las gracias, de verdad.